La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que a nivel nacional se determinó no realizar el macrosimulacro programado para el próximo 19 de septiembre, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez Hernández, explicó a pesar de no realizarse este ejercicio preventivo, la dependencia estatal organizó una semana de protección civil. En el cual en las plataformas digitales de la Coordinación Nacional va a haber una serie de eventos, va a haber una serie de pláticas, de talleres, en el cual va a ser abierto al público. El funcionario estatal llamó a la población a revisar en su hogar los protocolos de seguridad. Hay que estar pendientes, incluso nosotros seguimos dando la difusión de cualquier problemática que pueda existir, incluso hemos insistido mucho en la mochila de emergencia, en el plan familiar, ahorita que los niños permanecen en casa. Todos son temas que venimos aconsejando el día a día. Esas recomendaciones las seguimos dando. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.